La constitución toca mil temas y uno que genera debate es si Chile debe entenderse como un estado social o un estado subsidiario y también si esos dos términos son o no excluyentes entre sí. La mayor polémica se genera cuando hablamos de servicios o derechos sociales como salud, educación, seguridad social o pensiones, vivienda, etc. En estos puntos, según algunos expertos, el estado social es en parte compatible con el enfoque subsidiario y según otros son cosas opuestas. Pueden ver en YouTube miles de horas de discusión sobre esto. Vamos a lo primero, ¿qué entendemos por cada concepto? El estado social es aquel en que el estado y los políticos tienen un rol activo, preponderante y exclusivo en algunos casos en el bienestar social de la población, entregando servicios sociales públicos financiados con los impuestos de la población. Claramente esto puede ser mucho o nada, dependiendo de los recursos o impuestos que cobre el estado. Países que se definen como estado social hay varios y muy diferentes entre sí, Alemania, España, Venezuela por ejemplo. Este último promete muchas cosas en su constitución pero dado el estado del país no las cumple. En cambio Alemania no promete derechos sociales en su constitución y es en la medida de las finanzas del país y de sus leyes que se hace cargo de estas prestaciones. A pesar de estas diferencias, lo que sí hace esta definición de social es en todos los casos abrir una puerta conceptual legal a que el estado y los políticos intervengan más en la vida de las personas, ya sea ofreciendo más servicios públicos, excluyendo los privados o cobrando más impuestos. Por otra parte, un estado subsidiario se define en el que el estado y los políticos no se deben meter con servicios ni empresas públicas ni gastar impuestos en actividades que son desarrolladas adecuadamente por los particulares o privados. Es decir, se limita el tamaño del estado. Esto con excepciones obvias ya que en cosas de carácter esencial urgente obviamente el estado debe asumirlo como seguridad, justicia, obras públicas, defensa, en fin. Ahora bien, ¿dónde está Chile en este abanico conceptual? Si bien no lo dice explícitamente, en la constitución actual se asume que Chile es un estado subsidiario donde el estado sí se hace cargo de la salud pública, la educación pública o la vivienda, pero permite que los privados que quieran dedicarse a la educación, a la salud, puedan hacerlo dando espacios para que particulares como tú puedan libremente resolver sus problemas si así lo deciden. De esta manera, si el estado quiere intervenir en un sector o crear empresas públicas, necesita de alguna ley que se lo mandate. Dicho todo esto, ¿puede convivir un estado social con un estado subsidiario? En parte sí, dependiendo de cómo y quién desarrolla la intervención estatal, cómo ha ocurrido en Chile con los colegios particulares subvencionados, con la salud particular o las constructoras, las ejis, en vivienda. Entonces, ¿es bueno que Chile se declare como un estado social? Creo firmemente que no, porque abre por completo la puerta a que el estado intervenga con mayor fuerza en la vida de las personas, extendiendo su aparataje burocrático y su muchas veces ineficaz gestión, quitando además espacios de libertad y desarrollo a la sociedad civil. Por lo demás, la experiencia de Chile en desarrollo ha sido muy positiva, muy superior al promedio de América Latina sin ser un estado social. Y estas declaraciones socializantes deterioran las posibilidades de crecimiento. Ejemplos hay muchos. Por último, con la volatilidad que vemos en Chile. Lo más responsable sería evitar abrir estas puertas a fenómenos populistas, que pueden terminar significando un enorme retroceso en términos de pérdida de libertades y deterioro económico. Infórmate y hazte cargo de tus decisiones. Soy Martín Arrau, por un Chile grande y libre.